Qué placer tener a Mauricio Zavalza, gran periodista argentino allí en los Estados Unidos. Mauricio, ¿cómo va? Gustavo Tubio, todo el equipo de La Trinchera, aquí en Buenos Aires, te saluda. ¿Cómo va? Hola, Gustavo, sí, un gusto para mí también. Siempre buenas charlas hacemos. Gracias, amigo. A ver, ¿cuántos temas? Por supuesto, arranquemos por la gran alegría, ¿no? Una alegría inmensa, Argentina nuevamente campeón. En un partido tan raro, Mauricio, me llamó tanto la atención esta desorganización en la Copa América. Un país que dentro de poco va a ser un mundial. Un desastre todo, ¿no? Este es el título del fin de semana. Un país desorganizado, ¿no? Porque si sumamos lo de Donald Trump, también tiene que ver con desorganización. Total, total, total. Esto de la Copa América lo veníamos hablando. Yo ayer no pude ir por lo de Trump, tuve que cancelar pasajes, todo, te cuento. Tenía para ir y, bueno, y no pude ir. Pero, bueno, la noticia nos llevó para el lado de Trump. Pero, de cualquier manera, yo participé en algunos partidos de la Copa América y esto lo veníamos venir. Esto, a ver, esto lo organizó la Comebol. ¿Vos sabés que en el 2016, cuando se hizo la Copa América, la CONCACAF lo hizo perfecto? No hubo casi, no hubo ningún problema, ¿no? De hecho, los estadios estaban con el pasto mucho tiempo antes. El de ayer fue un desastre, como todas las canchas, ¿no? Un desastre. Lamentable. Parecía una alfombra mal puesta, ¿no? La organización de entrada, porque eso ya sabíamos, el desastre nos avergonzó. Pero la organización, Dios mío. Bueno, te voy a decir algo, mirá. Esto lo organizó la Comebol y a mí me sorprende, evidentemente, priorizaron otro tipo de cosas, ¿no? Por empezar, un estadio que tiene 20.000 personas menos que cualquier otro estadio de la NFL, ¿no? O sea, partemos de la base que podría haber ido 20.000 personas y se hacía en otro lado. Pero teniendo en cuenta que las diásporas de nuestros países más enfervorizados con el fútbol, Colombia, Argentina, Uruguay, México, están en Miami y están en Nueva York. Entonces, lo primero que tendrían que haber hecho, vamos a sacar el partido de acá. Lo hacemos en Las Vegas o lo hacemos en cualquier otro lado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mucha gente, yo te voy a decir algo, Gustavo, mucha gente entró sin vista a Estados Unidos. ¿Vos te crees que va a tener miedo de entrar sin entrar a un partido? ¿Cómo que entró sin vista? Y sí, mucha, mucha gente, de las que se quejan Trump, millones que hay ilegales en este país, entraron por la frontera. Por eso me hablás en los últimos años, pensé que me hablabas totalmente para este partido. No, 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 no. Entonces, ¿vos te crees que van a tener miedo? Entonces, a boletos que había 10.000, 5.000 dólares, lo que sea, mucha gente dijo, che, nos tiramos un lance. Nos tiramos un lance y bueno, y el lance salió bien. ¿Por qué? Porque sobrepasados, esta gente que está acostumbrado a otro tipo de público, los que están contratados y sindicalizados en los estadios, obviamente abrieron todas las puertas. abrieron todas las puertas porque lo sobrepasaban y dijimos, nosotros no nos vamos a meter con esto salvaje, que se arreglen. Entonces, entonces, y yo te digo porque yo conozco mucha gente, hace muchos años que estoy acá y he estado en mucho evento, ¿no? A nadie, a ningún americano se le ocurre colarse. Claro, no, no, no se le pasa por la cabeza. Como no se les ocurre hacer un billete, un dólar falso. Yo voy a Argentina, me han querido enganchar algunos dólares falsos. ¿Visten estos cambios de cabeza chica a cabeza grande? Y por ahí lo miro, mirá, esto es re falso. Yo acá nunca vi un dólar falso, ¿me entendés? Entonces, esta idiosincrasia, la Conmebol, lo tiene que haber sabido, ¿me entendés? Y no hubiera pasado esto. Ahora, dicen, no, hubieran hecho el perímetro como en River Boca a ocho cuadras antes. Acá no se puede, ¿sabes por qué, Gustavo? Porque acá hay un negocio con el parking también, que te cobran 40, 45 dólares o 50, y donde entran miles de autos en el parking. Entonces, estuvo todo muy mal organizado. Por empezar, la sede, que yo creo que fue un guiño a Messi para que a la noche termine el partido y se vaya a dormir a la casa, me parece que fue un desastre. ¿No? Claro. Sí, la verdad, una vergüenza. Y insisto con esto, ¿no? Dentro de muy poco, también, vos me dirás, lo va a organizar otra estructura, lo va a organizar la FIFA, ¿no? Por supuesto, va a estar allí en la letra fina. También. Pero, a ver, realmente llama poderosamente la atención Te llevo al otro tema que vos decías al principio, obviamente te íbamos a preguntar sobre esto, ¿no? Impresionante lo que ha pasado con Trump, impresionante. Todavía hay algunos que creen que está armado por Trump. Dios mío, mirá si vas a armar a un tipo a 300 metros tirando con un rifle que mató a gente. No, no, no. Lo que Trump se armó y estuvo rápido de reflejos, una vez que estaba en el piso y que le dijeron que estaba abatido la persona, la foto. Sí, sí, yo no me voy a perder este momento histórico. Claro. O sea, ahí se notó que en... Es un animal político. Muchas veces dice, claro, dice tantas mentiras. No, y que es una persona de la televisión. Claro, lógico. ¿Me entendés? Se dio cuenta. La tiene clarísima. ¿Vos creés que en ese momento terminó de ganar la elección? Ya está, ya está, ya está. Cierren, cierren la tranquera, como dicen en mi pueblo. Ya acabó, ¿no? Ya está, ya está. Mirá, hay un lío grande en el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque, obviamente, yo lo vengo diciendo hace seis meses, lo que pasa es que a mí nadie me escucha, y no existo, no soy grondona ni neustrado, ¿me entendés? Pero yo digo, yo vengo diciendo hace meses a los americanos y me dicen que estaba loco, le digo, mirá, lo van a sacar antes de la convención y le van a poner a Michelle Obama, obviamente. Que Michelle Obama no dice nada porque es amiga de los Biden, pero si Biden resigna y dice, resigno en pos de mi amiga Michelle Obama, ¿me entendés? Estaría todo bien. Es más, yo creo que el debate antes de la convención demócrata fue un debate hecho a propósito para implosionar al candidato, ¿me entendés? Porque no es solamente el candidato, es el Congreso, son un montón de otras cosas, ¿no? Pero esto del sábado me parece que fue un quiebre grande. Total. Y también... Porque además, ¿viste? Que al americano le gusta, es personalista, ¿viste? Le gusta el Capitán América, le gusta, claro, a Popeye, el héroe de la película, le gusta, ¿viste? Batman. Batman, Superman. Exacto. Y la verdad que, bueno, ahí tenés un tipo que... Es increíble cómo sobrevivió a esa situación. Sí, sí, tal cual. No, no, y te cuento algo, Gustavo. Ayer fue a jugar al golf. Mirá. ¿Me entendés? Entonces, o sea, 2 más 2 es 4, ¿viste? 2 más 2 es 4. Es así, es así. Pero bueno, va a ver qué pasa. Yo estoy como loco esperando a ver qué pasa con las encuestas esta semana. Lo que pasa es que, claro, esta semana también las encuestas van a estar muy altas porque está la convención republicana y siempre en las convenciones los candidatos levantan sus puntos, ¿no? Y yo creo que también le pagan a los que hacen las encuestas para que levanten los puntos. Pero de cualquier manera, vamos a ver qué sucede, pero yo te digo, esto es un punto de quiebre, esto va a ser la foto del año, ya te lo estoy diciendo y me parece que esto ya está echado, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta el Trump? Realmente no se va a poder hacer mucho, ¿no? Mauricio, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo estás? Perdón, acá ayer pasaron cosas. Si vos creés que el tipo está afónico porque gritó el gol, tenés razón. Sí, te pido. Es una enorme falta de profesionalismo. Pero aparte, pará, el gol lo hizo uno de Racing, con más razones que gritarle. Bueno, dejémoslo. Justo, estoy hablando con lo que es el rojo. O sea, no importa. Bueno, justa, justa. O sea, ¿qué puntería es esa balsa? Lo hizo Lautaro Martínez, claro. La puntería es esa balsa. Bueno, vos sabés que te quería consultar respecto de esta cuestión que ha ocurrido ayer con Donald Trump, que claramente, para mí, como vos decís, la bala que quiso matar a Trump me parece que terminó por matar a Biden, y eso está más que claro. Pero yo también leía la posibilidad de Michelle Obama, y te quería consultar respecto de eso, porque Michelle, por lo menos, en lo que respecta de Estados Unidos hacia afuera, tiene un prestigio, está bien vista, ¿les alcanzará o van a poner una figura para que pierda? ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Que Michelle Obama, en realidad, y Michelle, el gobernador de California, la de Michigan, que son jóvenes, que tienen carrera política, van a decir, no van a querer saber nada, lo van a dejar a Biden, me da la impresión, ¿viste? Esto es como, hoy me llamó alguien de estadounidense, que le gusta mucho el básquet, persona grande, y yo le digo, esto es como que te digan, che, vas a jugar en televisión nacional frente a Larry Bird, Maxi Johnson y Michael Jordan de los 80. ¿Vos qué hacés? Decís, no, no me presento, me matan a goleada. Y esto es igual, por eso te digo, la única figura para mí era Michelle Obama, para mí y para las encuestas, o sea, me lo están diciendo las encuestas, pero bueno, verdaderamente, me parece que se cae toda la especulación con lo que pasó el sábado, ya está, Mauricio querido, por supuesto, hay mucha tela para cortarte, agradecemos este contacto, te damos un abrazo enorme. Gracias. Y que se cuide la garganta para gritar los goles del rojo. Sí, 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 no, para eso me sobra garganta, no te preocupes. Ahí ya la tiene, la tiene descansada. No, no, los goles del rojo que no van a venir. Gracias Mauricio, abrazo. Mauricio Zaval, gran periodista argentino allí en los Estados Unidos, gracias. Gracias.